Congelan precios de medicamentos por 60 días y se deberá retrotraer sus valores al 1 de noviembre. La Defensoría solicitará informes a la Federación Farmacéutica de Formosa para conocer si recibieron listas con aumentos de los principales laboratorios en los últimos días y así poder denunciarlo ante las autoridades. Más luces, menos ruido. El director de Bromatología, Jorge Tarantini, y distintos comerciantes de ventas de pirotecnias se reunieron en la búsqueda de establecer el horario de venta de la misma basándose en la Ordenanza Nº 7386-1. El Paseo de los Artesanos recibió el nombre Guillermina Alonso. El Instituto de Asistencia Social, a través de sus políticas de responsabilidad social y por ordenanza municipal, creó el Paseo de los Artesanos en el año 2015. Se encuentra en la plazoleta de los Gobernadores, ubicada en la Avenida 25 de Mayo entre San Martín y Belgrano. El municipio no cobrará tasas a propietarios de motos que aún no han realizado la inscripción. El Intendente Jorge Joffre dispuso a eximir del pago de la tasa de inscripción a los propietarios de motos que actualmente circulan sin las documentaciones que avalen el dominio, ni patentes y otras exigencias de la Ley Nacional de Tránsito. 23 Noticias El noticiero más viral de la región canal23formosa.com.ar